¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón. El día de hoy, Nissan New March vs Volkswagen Golf 16 válvulas. Este paredón es especial porque es como lo mejor del Nissan March, la cara amable del Nissan March contra la versión mejorada del Volkswagen Golf. Mejorada pues en teoría, ya viene con 16 válvulas. Vamos a ver cuál es el mejor de estos dos autos. Recordemos que el mejor de este paredón se enfrentará al Fiat Argo. El Nissan New March, que nuevo en el mercado colombiano se consiguió un precio base de $40.700.000 pesos, es la cara amable del Nissan March. Invencible que vimos hasta los $40.000.000 pesos. Este es más bonito, más equipado, pero lo cual lo hace ser más caro que el Active y también más pesado. Sin embargo, la mejor en presencia, confort y equipamiento para los amantes de estos aspectos es evidente. Viene con el mismo motor de su versión anterior, 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas, que con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque, que los logra las 4.000 revoluciones por minuto. Hablando del peso del auto, es un poco más pesado que su versión básica. Pesa 971 kilogramos, sin embargo, sigue siendo liviano para su motor. Viene con una caja manual de 5 velocidades muy bien relacionada, o una automática con una caja muy básica, lenta y aburrida de solo 4 velocidades. En el ámbito de la suspensión, viene adelante independiente y atrás de eje semirrigido. Nada en especial para su segmento. En lo que respecta a frenos, viene con frenos ABS, EBD y BA de disco adelante y tambor atrás. En este aspecto, si anda muy bien el carrito, frena muy bien. En lo que se refiere a seguridad, trae dos airbags y una estructura un poco más reforzada que su versión básica. Y no hay información en el Latin NCAP del Nissan New March en el test de choque. Sin embargo, para este segmento de autos, viene muy básico para los amantes de la seguridad. Finalmente, este auto viene con rim de 15 pulgadas. El Volkswagen Gold 16 válvulas, que no en el mercado colombiano se consiguió un precio desde los 43.100.000. Viene con un motor mejorado con respecto a su versión 8 válvulas, de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, pero esta vez ya con 16 válvulas. Con esto genera 110 caballos de fuerza. Y un excelente torque. 15.8 kilogramos de torque, que lo logra a las 4.000 revoluciones por minuto. Ojo, acá se pierde la respuesta rápida y explosiva del Gol 8 válvulas. Pero a cambio de eso, se logra un fondo de aceleración muy efectivo y no se tiende a ahogar en altas revoluciones como lo hacía el 8 válvulas. Hasta acá vamos muy bien con el Gol 16 válvulas. Hasta acá. Tiene un peso de tan solo 1.006 kilogramos. No es tan pesado, diría yo. Es muy liviano. Lo cual quiere decir que hasta acá vamos excelente con este carro. Pero hasta acá nos llega la felicidad. Y aquí yo quiero que pongan el numeral en los comentarios. Numeral. ¿Por qué Volkswagen? ¿Por qué haces esto, Volkswagen? ¿Por qué? Tiene una caja triptrónica de 6 velocidades. Únicamente viene caja automática de 6 velocidades. Pero ¿por qué es que no lo venden mecánico? La única para que sea mecánico es el 8 válvulas. El 16 válvulas únicamente viene con caja triptrónica de 6 velocidades. Vamos a abrir aquí un paréntesis y vamos a hablar de la caja triptrónica. Esta es la tercera mejor opción en cajas. Después obviamente la de doble embrague y de la manual. No es una caja mala. Es un acercamiento a la manual. Pero se va a demorar una fracción de segundo que los va a perjudicar en tiempo en una aceleración. En cuanto a la suspensión viene adelante independiente con barra estabilizadora. Y atrás eje de brazos interconectados con barra estabilizadora también. Esto es algo excelente para su segmento. Se le puede sacar mucho provecho si la caja se sabe utilizar en modo M. En cuanto a frenos vienen ABS de disco ventilo adelante y de tambor atrás. Vienen muy apenitas para su segmento en este aspecto. En cuanto a seguridad viene con dos airbags, eje posterior reforzado y no hay información en el Latin NCAP sobre este auto. Sin embargo para los amantes de la seguridad este auto viene muy básico en este aspecto. Finalmente este auto viene con ring de 15 pulgadas. Ahora si llegó la hora de enfrentar estos dos autos en el paredón. Hagan sus apuestas señores porque dentro de poco vamos a resolver esto. En origen y confiabilidad bueno el Nissan March es un auto japonés ensamblado en México que es el mejor ensamblador de autos de América Latina. Mientras que el Volkswagen Gol es un auto alemán sin embargo con única venta en Latinoamérica y ensamblado en el Brasil. Los brasileros no son tan buenos como los mexicanos ensamblando carros pero llevan ensamblando el Gol desde que nacieron. O sea que este auto lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia ensamblando en este auto por lo tanto eso iguala a lo del Nissan March. Por lo tanto le vamos a dar un empate en origen y confiabilidad. Hablando de la economía en combustible, bueno el Nissan March y el Volkswagen Gol tienen el mismo motor 1600 de 4 cilindros. La misma capacidad pues. Sin embargo el Nissan March es un poco más ágil además que viene con caja mecánica mientras que el otro es automático. Por lo tanto el Nissan March hace 47 kilómetros por galón mientras que el Volkswagen Gol hace 45 kilómetros por galón. Es poca la diferencia, son 2 kilómetros pero hay una diferencia. Por lo tanto punto para el Nissan March. 1 para el Nissan March, 0 para el Gol. Siguiente punto. Ahora en una recuperación de aceleración, un sobrepaso o saliendo de una curva. Bueno el Nissan March tiene una relación peso torque de 66.96 kilos por cada kilogramo de torque. Mientras que el Volkswagen Gol tiene una relación peso torque de 63.67. Sin embargo en una recuperación que va a pasar con la caja automática. Mientras ustedes con el Nissan March van a poder hacer doble embrague bajo el cambio y acelero. El Gol tiene ustedes que meter el acelerador al fondo para que él se percate de que tiene que bajar el cambio. Eso es como un segundo de ventaja y ahí ya el Nissan March se le fue al Volkswagen Gol. Por lo tanto en este punto gana el March. Sin embargo saliendo de una curva el Gol gracias a su barra estabilizadora. Y si lo sabes manejar en modo M o así sea en modo Sport. Por lo que sale también de la curva ganaría el Gol. Por lo tanto en un aspecto gana el March y en el otro el Gol. Les vamos a dar un empate en este punto para ser justos. Sigue ganando el March 1 a 0. Ahora vamos a hablar de una aceleración limpia ya sea cuarto de milla o sea sin interrupciones cuarto de milla o un 0 a 100. El Nissan March tiene una relación peso potencia de 9.16 kilos por cada caballo de fuerza. Mientras que el Gol tiene una muy similar 9.14. Pero el March tiene unas bajo la manga. Bueno tiene dos. Para que el Gol supuestamente se le parara duro al March en el cuarto de milla tendrían que instalarle un Launch Control. O si no van a arrancar demasiado lentos porque no se puede revolucionar el carro debido a su excedente caja automática. Pero bueno digamos que lo instalan en Launch Control. El March tiene otro as bajo la manga. Resulta que el Nissan March no pierde casi caballos de fuerza cuando se transmite la potencia a la rueda. Solo pierde 14 caballos de fuerza cuando se transmite a la rueda. Mientras queridos amigos que el Volkswagen Gol gracias a su caja automática. Y no es solo por la caja automática. La mayoría de autos pierden alrededor de entre 25 a 35 caballos de fuerza cuando la fuerza es transmitida a la rueda. Por lo tanto por eso es que el Nissan March es tan bueno y hay gente que no lo entiende. Solo pierde muy poca potencia cuando se transmite a la rueda. Por lo tanto punto para el Nissan March. Dos para el March. Cero para el Volkswagen Gol. En cuanto a maletero el Nissan March tiene 265 litros de capacidad. Mejoró con respecto a su versión anterior. Sin embargo el Volkswagen Gol tiene uno de los maleteros más grandes del segmento. 285 litros de capacidad de maletero. Por lo tanto punto para el Gol. Dos para el March. Uno para el Gol. En cuanto a precios de mantenimiento bueno. El Nissan March es un auto mexicano. Y Colombia tiene un tratado con México del libre arancel. La mano de obra mexicana es más barata que la mano de obra colombiana. Por lo tanto los repuestos Nissan llegan baratos. Mientras que el Volkswagen Gol bueno es un auto que sea lo que sea trae partes alemanas. Son repuestos caros y no tenemos tratado de libre arancel con Brasil. Y además de eso la Volkswagen siempre ha sido un taller muy caro. Por lo tanto punto para el Nissan March. Tres para el March. Uno para el Gol. Ah y a lo anterior le tenemos que sumar el mantenimiento de la caja tiptrónica. Por último en el punto de la reventa. El Nissan March es el décimo vehículo más vendido. Mientras que el Volkswagen Gol es el vehículo número 19 más vendido. Sin embargo le vamos a dar una ventaja de igualación al Gol. La opinión general le tiene más fe al Volkswagen Gol que al Nissan March en cuanto a comprar un usado. Por lo tanto una cosa compensa a la otra. Les vamos a dar un empate en este punto. Por lo tanto fin del paredón. 3 a 1 gana el Nissan March al Volkswagen Gol automático 16 válvulas. Hago una claridad para el Gol. Si fuera Nissan March automático versus Gol automático. O sea contra el Gol que salió en el paredón. Obviamente el Gol pisaría, aplastaría y humillaría al Nissan March. En conclusión dando 2 millones 500 mil menos. Te compras un auto 3 a 1 veces mejor que el otro. Sin embargo si solo quieres una caja automática. Ahí si el Volkswagen Gol es una grandísima opción. Bueno vamos a abrir las dos variables de siempre. Para los padres de familia que la seguridad es lo más importante a la hora de comprar un auto. Los dos son igual de mediocres en este aspecto. Así que ya ahí si, ahí verán que escogen. Para los tecnológicos que buscan equipamiento y confort. El Gol es ligeramente mejor opción que el Nissan March en este aspecto. Ya depende que fin tengas para tu auto. Si te gustó este video regálame un like. Y dime y comenten cual te gustó más de estos dos autos. También dime que opinas del Fiat Argo. Que es el próximo rival en este pareón. Próximo pareón queda. Nissan New March vs Fiat Argo.